Jackie Bracamonte a través de una nueva entrevista confiesa que Lupita Jones siempre la tenía con hambre. A la conductora y actriz le llegaron a decir que parecía como perro que estaba fuera de las taquerías, saliendo del metro en la Ciudad de México. Así es como las demás personas veían físicamente a Jackie Bracamonte mientras estaba participando en Miss Universo. Detrás de esa imagen existe una triste historia por parte de la organizadora del certamen en México, Lupita Jones, quien según las propias palabras de la tapatía, siempre la tenía con hambre. A finales del año pasado pudimos ver cómo se generó un frente común de X-Reinas, con el cual señalaban a Lupita Jones de haberlas tratado muy, muy mal. Encabezado por Sofía Aragón, Daniela Lealus, Elena González, Elena Lizárraga, Cintia de la Vega y muchas más, hicieron fuertes revelaciones acerca de sus experiencias. Por el paso, bajo la supervisión de Lupita Jones, la primera Miss Universo mexicana coronada en 1991, ellas mencionaron que no solamente las había afectado Lupita Jones directamente, sino también su novio y hasta su hijo. Luego de que Sofía declarara que Lupita Jones había quedado con mucho dinero que había sido destinado para ella, siguieron los señalamientos públicos en contra de esta organizadora, quien declaró y calificó a todas las demás participantes como todas unas malagradecidas. Con todos los sentimientos que traía, Lupita Jones aseguró que ellas tenían una historia bastante negra detrás y que la conocía perfectamente. Con sus propias palabras, Lupita dijo que ellas eran unas personas nada seguras, que todo el tiempo estaban bebiendo y consumiendo sustancias. Quien recientemente recordó lo difícil que fue estar al lado de Lupita Jones fue Jacqueline Bracamontes. Ella saltó a la fama en el año 2000, después de haberse coronado como nuestra belleza Jalisco, y después en el 2001, ser la mexicana más hermosa. Ya estando bajo la supervisión de Lupita Jones, Jackie Bracamontes aseguró que fueron los momentos más difíciles de toda su vida. En una entrevista a la Tapatía habló del muy estricto régimen alimenticio que Lupita le dictó. Este puso en un hilito su vida. A diferencia del resto de las participantes, Jackie Bracamontes perdió peso muy, muy rápido. A tal grado que ella le pidió a Lupita que por favor le cambiaran la dieta, pero se lo negaron. Jackie también recordó que no las dejaban comer limón, porque a eso les abría el apetito. Esta dieta fue tan estricta que tan solo imagínate, Jackie Bracamontes mide 1.70. Cuando llegó a la pasarela de Miss Universo, pesaba tan solo 52 kilos. El contratiempo más fuerte para ella era la pasarela en traje de baño. A ella le daba mucha pena porque se le veían las costillas. Esto debido a que era un traje de baño de dos piezas. Esto le causó demasiada inseguridad a Jackie Bracamontes. Pero aún así, un mes antes de entrar al Miss Universo, ella todavía pensaba, tal vez esto valga la pena. Al final Jackie Bracamontes no ganó, pero toda esta experiencia le causó un malestar y una inseguridad enorme. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.